Este canal forma parte de la red EA Creator Network Antes de empezar el vídeo tengo un anuncio muy importante que hacer y es que vamos a cambiar el día en el que se suben vídeos al canal normalmente lo subo los viernes a las 7 de la tarde hora canaria pero lo quiero pasar a los domingos o a los jueves a la misma hora entonces te voy a dejar en la descripción y en los comentarios un enlace para que tú decidas qué día prefieres si los domingos o los jueves muchas gracias por tu participación significa mucho para mí hola hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien yo estoy en una nube empezamos el vídeo de hoy en nuestro canal para enseñarte que aquí hay un numerito que ha cambiado me parece increíble que ya seamos 2000 personitas me tardé un año y dos meses para llegar a 600 suscriptores y en lo que llevamos de 2024 ustedes han hecho que hoy seamos ya más de 2000 me resulta increíble todo lo que mis chiquis son capaces de hacer muchísimas gracias por su apoyo por su cariño para mí es espectacular toda la cantidad de personas bonitas que han llegado al canal que transmiten tanto amor tanto cariño tanta cercanía tanto aprecio de verdad que es que no tengo palabras de agradecimiento suficiente para ustedes les quiero un montón les aprecio muchísimo y son muy importantes para mí y qué mejor forma de celebrar este evento tan emocionante que con un vídeo de emociones ya hace más de un año que hice el vídeo de cada habitación es una emoción aleatoria si no me equivoco fue en febrero de 2023 o sea hace más de un año ya que hicimos esta primera parte y quedaron algunas emociones sin hacer además viernes 14 de junio se estrena la película inside out del revés intensamente o como le llamen en tu país por lo menos en españa se estrena hoy así que me parecía un momento apropiado para incluir las nuevas emociones que trae esa película a esta ruleta así que sin más vamos a girar para ver en qué emoción nos vamos a basar para el exterior no no bueno bueno espérate vamos a girar otra vez porque me acabo de dar cuenta de que está aburrido y aburrimiento que puse aburrimiento se me coló ahí porque escribí muy rápido la verdad no sé si quitarlo y repetirlo porque al final hay dos opciones de aburrido y no sería justo yo creo que tenemos que girar otra vez porque había una emoción repetida dos veces fallo mío mi culpa lo siento mucho vamos a girar para el exterior y ansiedad ansiedad sin duda es una de las estrellas de esta nueva segunda película que por cierto yo no he visto porque lo estoy grabando obviamente días antes pero ya tengo muchas ganas de verla aparte de que es un personaje muy lindo y sus expresiones son muy cómicas han habido un montón de memes garantiza que esté preparado para cualquier posible resultado negativo proteger de los peligros extremadamente ansiosa por encontrar emociones como la alegría planificadora extrema bueno lo primero de todo es que por fin les puedo enseñar esta casa que construí el año pasado y que estuve guardando pacientemente para enseñarles en este vídeo sentados en su salón tienen estas vistas increíbles al mar a la playa no sé luego tiene bastantes espacios tenemos un baño dos habitaciones aquí el pasillo el pasillo está sin pared completamente para poder observar bien el exterior pero bueno me parece súper guay que nos haya salido ansiedad en el exterior porque podemos intentar hacerlo de dos maneras hacer una casa que cause ansiedad por ejemplo ponerlas y poner las ventanas en distintos niveles o de una forma que parezca que de la casa esté a punto de caerse y que eso causa un poco así de angustia de mirar la casa o bien podemos intentar que la casa calme un poquito la ansiedad cositas como la máquina de contra incendios alarmas o lo que sea cámaras de vigilancia y todo eso entonces yo creo que podemos tirar por una mezcla de las dos no intentar que esté súper pacífico y súper tranquilito pero que a la vez haya cositas de ansiedad como esas alarmas el naranja que trae el pack de se alquila es tan bonito aunque también estaba viendo estos metales de vida ecológica tenemos un montonazo de opciones para las paredes así que yo creo que voy a decidir solita y cuando tenga ya el resultado te lo enseño vale sé que esta combinación es un poco rara yo lo hubiera elegido personalmente para una casa mía no pero te voy a decir en qué me he inspirado tuve ansiedad tiene zapatos marrones pantalones marrones una camiseta de rayas naranja y blanca y una coleta así naranja los cimientos serían los zapatos marrones la parte de abajo serían los pantalones marrones la parte de arriba sería el jersey blanco y naranja esto fue lo más parecido que encontré la raya de aquí sería el coletero y lo de naranja de aquí el pelito este papel es de perros y gatos el de la planta de alta es del pacto de acampada el del tejado es del juego básico y esta torre de aquí es del nuevo kit de retiro la ribera perros y gatos justo tiene uno de los árboles más bonitos de todo el juego que viene siendo este es divino como ansiedad tiene los pelitos así un poco parados y de color rojizo naranja voy a poner estas hierbas vamos a empezar a agregarle un poco de color y vida a la casa con arbustos con estos de aventura en la selva porque se pueden pegar un montón a la casa también podemos incluir algunos de vidis leña esta planta no sé por qué también me recuerda un poco al pelito de ansiedad a lo mejor en la forma así picudita y vamos a añadirle también algunas flores que sean naranjas como por ejemplo estas de vidis leña esta del juego básico que son tan lindas y coloridas alguna del pack de jardín romántico alguna piedrilla escondida por el lateral también le ha añadido un poquito más de plantas y ahora lo que para mí hace la diferencia es añadirle un poco de pintura de terreno esto hace que se vea más realista y si me paso un poco lo que yo suelo hacer es poner la suavidad al máximo coger el borrador y pulsar suavecito por encima de donde yo creo que tengo que quitar un poco de pintura ustedes me van a perdonar pero si hay algo que transmite paz es una buena fuente y en este hueco tengo el espacio perfecto para poner una más me cuadra ponerle un banquito justo debajo en este marrón citó anaranjado y por cierto los árboles de este pack se les puede cambiar el color y me encanta este ansiedad tiene los ojos verdes también vamos a añadirle ese toque con este cubo de la basura podemos utilizar el buzón de cuatro estaciones y vamos a empezar a incluir cositas por cierto no soy experta en emociones obviamente así que si algo de lo que yo estoy haciendo en este vídeo lo hago incorrecto o lo que sea pues sabes que me puedes corregir en los comentarios sin ningún problema de manera asertiva y constructiva yo encantada de aprender y ustedes saben que a mí eso me gusta muchísimo así que espero no ofender a nadie si representó algo de una forma que no les encaje vamos a poner unos extintores aquí en la puerta también vamos a señalizar las puertas muy importante en caso de huida sabemos a dónde ir ya que tenemos este letrero de de precaución podemos ponerlo aquí y luego colocar una caja de fusibles debajo por supuesto cámaras de seguridad en todos los costados aquí tendríamos la caja de fusibles que del pack se alquila y bueno para más comodidad la voy a colocar no funcional para que no se esté rompiendo y haya que arreglarla detrás de este árbol vamos a esconder las maletas unas en blanca y otras en verde un poco así escondidas y unas naranjas y verdes en este lado si necesitan huir ya tienen la las mochilas preparadas entre las plantas que a simple vista no se note y luego otra cosa vamos a esconder las llaves porque pienso que una situación de angustia que a mí me ha pasado demasiadas veces es dejarse las llaves en casa salir y darse cuenta cuando ya ha regresado y no puedes entrar así debe ser me ha pasado que me he quedado botada a la calle porque me dejó las llaves así que vamos a esconder unas por ejemplo aquí ya que tenemos aquí las piedras debajo de la piedra podemos esconder un móvil de emergencia y una llave de emergencia por lo que pueda pasar en la entrada simplemente he puesto un banquito un paragüero y me faltaría una alarma de alerta roja en la entrada y un panel de control del sistema anti incendios por si ocurrir algún incendio en la casa que se apaga automáticamente pero bueno por si acaso tenemos la otra alarma que nunca se sabe vamos a hacer aquí una pequeña zona de barbacoa y la verdad que me encantaría que en alguna de las habitaciones de random nos salga la emoción de nostalgia porque tengo algunas ideas muy guays para esa emoción así que ojalá dios mío nos salga esta y como actividades en la terraza he puesto una barbacoa una mesa de exterior con una cestita de picnic dos jardineras del par de acampada una piscinita por si al final pongo peques en la casa y unos carrillones de cerámica que esto cuando hay viento en el juego se escucha tan bonito que sí que transmite mucha paz encima de la valla unos farolillos creo que así logramos una iluminación súper tenue pero acogedora para la terraza así que con esto habríamos terminado nuestro exterior de ansiedad me ha encantado cómo ha quedado que lo hubieras añadido o quitado a lo que llevamos de la casa hecha déjamelo en los comentarios si te apetece y así puedo tener en cuenta tu opinión vamos a girar para el recibidor a ver qué nos sale Nostalgia ay señor es que pide y se te dará es que madre mía es increíble nostalgia es tan tierna por favor que me dan ganas de verlo un besito en esos mofletes tan lindos la nostalgia es un sentimiento de melancolía de tristeza de recuerdo el kit de tesoro de sótano que tiene un montón de cosas que nos pueden transmitir esa nostalgia fotos rotas trofeos antiguos cajas de recuerdo la camita de corazón que se viene quizás en un próximo pack de expansión no lo sabemos todavía cositas así un poco maltratadas por el paso del tiempo y que al verla te pueda transmitir nostalgia por los recuerdos que hay en ella tesoro de sótano además tiene una pared que no me gusta cómo se ve es gris y como suelo no sé si utilizar esto del juego básico estoy dudosa porque no sé si poner aquí el sofá este o la consola con la tele antigua y la televisión esta no es funcional pero me encanta porque está rota esta mesita la utilizo un montón porque es de madera y ratán dos cosas que me encantan como no me va a caber el sofá podemos poner este sillón así rajadito quiero incluir de alguna manera estos espejos que trae el pack así me gusta mucho tiene un poco de polvito en la parte de arriba si te fijas los cuadros están viejitos como se está como hasta rompiendo y todo me encanta siento que este kit tiene cositas que no hay de normal en el juego poco de ladrillo asomando por debajo de la pintura todo haría daño a nadie por aquí podemos poner las típicas sillas que sacas del sótano cuando tiene visita debajo de las sillas puedo hacer chiquitita esta caja y encima se le pueden poner cosas así que le voy a poner estos trofeos antiguos entre la puerta de la cocina y la puerta de la salida vamos a poner este carrito de la compra tanto encima de la tele como en esta mesa se pueden poner cositas así que vamos a poner el teléfono o el teléfono acá y los típicos juegos de mesa en el centro esta pobre lámpara medio chueca aquí y aquí podemos hacer una pared de fotos antiguas un poco por la nostalgia esa del pasado y de los recuerdos fotos recordando a las personas que ya no están o lo que sea y aquí tenemos el hueco perfecto para una plantita con luz podríamos utilizar esta estantería aquí en la entrada que está medio rota en la cual podemos poner unos discos de vinilo o podemos poner también un tocadiscos para que lo estoy pensando aunque sea uno así del pack de años hay para darle el toque real de entrada quería incluir zapatos y hacer como que esta estantería aparte de tener libros la estamos reutilizando para guardar los zapatos cuando llegamos de la calle y por seguir dándole un toque extra de entrada vamos a incluir un perchero me faltaría igual una alfombra un poco viejita pero hecha a mano por algún antepasado incluso podríamos también incluir la de licántropos aquí que también está viejita y desgastada amo como se está viendo esta habitación y así sería nuestra entrada de nostalgia eso está flotando aquí así que lo tengo que bajar yo creo que el efecto está aquí o sea las fotos antiguas todos los muebles los recuerdos cuadros fotos tecnología antigua no sé yo creo que esta entrada nostálgica está muy chula vamos a girar ahora para el salón uy menos mal que salió contenta estaba un poco tensa aquí tenemos contento dice los sims contento tienen sensaciones maravillosas respecto a la vida sentirse así potencia cualquier emoción positiva y luego tenemos alegría que es la protagonista de la película y nada es para mantenerse feliz optimista sentimientos cálidos positivos se me están ocurriendo guau hoy estoy hoy estoy súper inspirada ya que aquí tenemos la entrada de nostalgia en tonos grises y fotos de recuerdos que te parece si aquí hacemos un salón súper alegre con fotos actuales juguetes así lleno de vida y yo creo que vamos a tirar por aquí sinceramente creo que no voy a poner televisión en esta habitación es que no quiero quitarle el protagonismo a estas hermosas pistas que tiene el salón preferiría ponerlas en algún dormitorio creo que alegría es justo y exactamente estos colores aunque también está este de años hay que es verde azul amarillo y blanco pero no sé por qué la forma que tiene este sofá me transmite más podemos combinarlo con un sofá de años hay y como iluminación vamos a utilizar esto que es de años hay también me traje aquí a esta familia para comprobar cómo accederían los sims a la habitación y asegurarme de que es funcional los sims podrían entrar sin problema en este lado es que quería utilizar esta mesita auxiliar me parece muy linda y colorida y yo juraría que los sims pueden seguir pasando por aquí sin problema vamos a buscar la alfombra que sea de color verde para representar un poco su vestido sí creo que son flores o un estampado así parecido podemos utilizar esta de creciendo en familia y mira vamos a empezar a añadir algunas cositas alegres podemos poner estos pósters también de cuarto de niños ya que se les ve muy feliz a los dibujitos de creciendo en familia estaba buscando este objeto para los bebés creo que es muy lindo que estén aquí en la ventanita vamos poner unas pulseras de la amistad algunos juguetillos cuento esta caja de juguetes del pack de infantes es muy alegre y muy bonita me encanta este recolor de hamburguesa este de confeti también es muy alegre igual este me transmite mucha alegría y ahora del paquete creciendo en familia quiero añadir estas manualidades infantiles y estos marcos no hay nada que me transmita más alegría que una buena plantita así que para no ocupar el espacio que sea funcional vamos a poner estas en la esquina está aquí la familia súper feliz de vacaciones con los peques me encanta y la voy poniendo por aquí me encantan se ven tan felices por cierto que es de blue sea hay la persona que ha hecho esta habitación y como al final estas son muy grandes lo que he hecho es encogerlas y meterlas aquí asegurándome de que encajan y no se ve ningún borde marrón y tú no me digas que esta esquinita no te da alegría con las manualidades y las fotos de vacaciones familiares me ha encantado como ha quedado el contraste de la nostalgia con la alegría siguiendo una misma línea vamos a hacer la cocina a ver qué nos sale centrado dice los 100 centrados tienen las ideas muy claras prueba hacer que tú si juega al ajedrez o practique programación en el ordenador no es una moción fácil ni de blasmar en una cocina ni de transmitir los colores de centrado porque digo esto porque el color de la moción centrada es el morado y mis amores el morado en los sims 4 e bueno vamos a ver cómo podemos plasmar lo de manera que quede bonito y que invite a la concentración creo que voy a hacer algo así una combinación del suelo moradito con esta pared que tiene un subtono parecido al de los azulejos estoy buscando algún ladrillo para que destaque un poco el juego básico tiene unas lámparas de decoración centrada y eso igual nos ayuda un poco a elegir otro color aparte de el morado y es el verde voy a elegir esta semana única y exclusivamente porque es la no tiene pestañas cuando la pegas a la pared porque no quiero tapar la ventana al menos las cortinas de los armarios morados son verdes así que igual no es casualidad y me estás me está costando encontrar un espacio para poner la vitro y la nevera y está muy complicado el espacio de esta cocina puede usar la nevera y puede usar la cimera solo nos quedaría ver si puede utilizar el horno y si vale es todo funcional y dice que se ponen centrados cuando al ajedrez o practicando programación le vamos a poner este ordenador que es súper súper raro no se me parece un poco rollo hacker ya que el ajedrez también pone centrado no voy a poner una mesa de ajedrez en la cocina pero si igual las cositas para jugar un libro el tablero simplemente voy a añadir algunas cositas de decoración más creo que hay algo centrado podemos ponerle este que es el raco de genio estoy buscando porque algunas cositas tienen decoración inspiradora a ver si hay alguna mira que segura inspiradora y esta es decoración centrada podemos decir que esta persona aparte de programar mira la bolsa para invertir y algo así estas luces todas dan ambiente centrado así que la vamos a incluir y listo así habría quedado nuestra cocina centrada está muy linda la verdad y tiene los objetos que te ponen centrado así que bueno hemos cumplido aquí tenemos un hueco diminuto para el comedor se me está ocurriendo así que nada cualquiera que nos venga me parece bien avergonzado dice los sims avergonzados les cuesta mucho hablar con otros sims pueda para que se relaje no sé qué o que se escondan un ratito escúchame una cosa si tú sientes mucha vergüenza se puede morir vale a ver cómo lo puedo enfocar en la vergüenza es amarilla necesitas un espejo para calmarte o una cama una cama no la vamos a poner pero un espejo a lo mejor sí y motivos por lo que puede avergonzarte un comedor se me ocurre que te puede dar vergüenza un comedor que esté mal hecho o sea sucio lo que sea las sillas podemos poner las amarillas y quiero buscar manchas o algo así para que se vea sucio algunas cosillas podemos ponerlas escondidas debajo de la mesa por lo tanto esta silla no sería funcional pero bueno vamos a ver sucio no hay nada a lo mejor una telita de araña y unas manchitas aquí un poco dudosas en la pared esta alfombra de comida ñam ñam de urbanitas nos puede venir que ni pintada para seguir añadiendo la suciedad a la mesa y me estoy acordando que urbanitas tiene una cosa de ratones si no me equivoco a no es perros y gatos tiene una ratonera podemos esconderla aquí con la tela de araña que además es funcional si no me equivoco aquí va a salir una araña mira la y yo también me sentiría un poco avergonzada con este comedor todo sucio podríamos calmarnos aquí vamos a girar para hacer el baño envidia la envidia es una emoción hermosa preciosísima y nada estaba fascinada con cualquier cosa que encuentre bonita hermosa deseable o que le falta bastante pequeñita y azul totalmente azul con un vestido morado dice poner el mismo suelo de la cocina y en la pared a lo mejor los azules azules y a ver cómo lo consigo plasmar quiero poner una mañana de hidromasaje o algo así pero no sé si la habrá en color azul el juego considera que esto es azul y en este caso me conviene así que vamos a aceptarlo aunque está de rumbo a la fama quizás se me parece un poco más a la emoción de envidia de la película así redondita y con azul brillante la envidia es un sentimiento muy feo pero si yo tuviera que sentir envidia de alguien sería de alguien con un lavamanos así de bonito creo que voy a parar aquí porque llevo muchas horas grabando y hemos hecho el exterior 2 3 4 5 6 habitaciones y queda 1 2 3 4 5 yo creo que ya estoy un poco saturada mejor que me pare aquí hola estoy de vuelta aunque parte ha sido solo un segundo para mí ha sido un día necesitaba un poco de aire fresco aunque la verdad no sé cómo va a salirme esta segunda mitad del vídeo porque tengo un dolor de cabeza de estudiar la semana que viene es mi examen así que si me quieres mandar una oración un ánimo un cariño lo que sea pues te lo agradecería y para la gente que sea de españa y sepa lo que es pues la semana que viene son las oposiciones por fin se acaba ya este dichoso proceso así que por esa parte estoy ya contenta deseando que acabe ya bueno te voy a enseñar antes de pasar a la siguiente habitación las cositas que agregué al baño de envidia pensé en hacer algo como guau qué envidia tienes esto en tu baño unas estanterías de libros que creo que es algo que si fuéramos a cualquier casa sería súper guay de ver con utensilios de baño aquí para cortarse las uñitas toallitas jabones perfumes maquillaje tal un peluchito pero lo quise hacer todo como en miniatura porque me recuerda a envidia que es muy chiquitita ya no salió nostalgia vamos a quitar las que las que ya nos han salido para que no se nos repitan atemorizado ok básicamente viene a ser asustados una emoción que está en los sims 4 y dice a los sims asustados les cuesta comunicarse con otros y son más propensos a sufrir accidentes probar a esconderse bajo las sábanas durante un rato podría ayudar de toda la vida y luego en del revés tenemos temor que es sinónimo del miedo encarna los sentimientos de miedo y huida y lucha también se preocupa por la seguridad el bienestar de riley se me están ocurriendo algunas ideas vamos a empezar por cerrar no vamos a cambiar la entrada me gusta más cómo se ve la alta que la bajita con respecto al resto de muebles de la casa y bueno a simple vista cualquier persona que llegue a la casa piensa que esto es una librería pero esta va a ser la sala a la que iría cualquier persona asustada que vela por la seguridad y todo creo que el pack de stranger bill nos va a ayudar muchísimo en este cometido porque le vamos a poner como si fuera la típica zona de búnker por cierto la emoción de temor es aquí lila y aquí tiene este tono de lila muy característico de los sims no sé si es lila es como granate granate es tipo así y esta sala va a ser como el refugio del sim cuando ya a lo mejor le dé la ansiedad está máxima que intentamos plasmar en el exterior y necesite ocultarse de algo pues que pueda venir aquí para sentirse seguro quería poner un puesto de espía como si esta persona pudiera estar espiando constantemente lo que pasa en el exterior unas luces de emergencia esta pantalla igual es mejor o podemos ponerla a dos voy a poner una mini nevera del pack de días de universitarios con un microondas para asegurarnos de que tiene comida suficiente aquí dentro vamos a utilizar este del pack de a trabajar o incluso del pack de a trabajar tendríamos esta cápsula de descontaminación que podríamos añadir y hacer como si pudieran los sims hacer pis lavarse las manos todo todo lo que tenga que ver con higiene aquí ya los pies de la cama le ponemos un televisor con un aparato de música para que tenga entretenimiento de sobra y me faltaría algo para guardar la ropita que podrían ser perfectamente estas maletas y sabes lo que voy a poner la luz quita miedos que viene en el pack de papás y mamás en el cabecero de la cama en color azul e igual otra aquí un sim asustado se puede meter aquí sin problemas controlar un poco lo que pasa en el mundo meterse en la cama se le da mucho miedo darse una ducha ultra higienizante tiene comida tiene entretenimiento con libros con televisión a mí se me quitaría bastante el miedo en esta habitación con esto podríamos pasar a la planta de arriba que nos quedan tres habitaciones más y mira cuando te pase esto que el tejado atraviese la casa simplemente lo que tienes que hacer es esconderlo y lo copias y lo pegas en todos lados vamos a ver qué nos toca para el pasillo qué pena que no nos tocó está en el dormitorio principal o en el baño pero bueno básicamente es cuando tus sims están románticos están teniendo interacciones con una persona amada ideal para el próximo pack que está por salir que está basado en el amor yo necesito poner la cama está de corazón de los sims en algún lado así que va a ser este tenía que salir sí o sí en este vídeo al final decoración romántica luego de las cuatro estaciones quiero añadir algunas cositas que sean también románticas las cositas que hemos encontrado del juego básico que tienen decoración romántica vamos a ponerlas en estas estanterías tenemos cartas embotelladas de amor y encima son precisamente de los mismos colores que trae el espejo un peluchito por aquí también podemos utilizar esta habitación de un light seeker y listo yo creo que si miras este pasillo puedes intuir un poco en qué emoción se ha basado vamos a ver cuál nos sale para el dormitorio principal bueno era inevitable nuevamente tenemos en del revés una emoción en color morado tiene una personalidad apática perezosa inexpresiva monótoma por otro lado en los sims los sims aburridos no sienten ganas de hacer nada que no sea divertido prueba hacer que sus sims se realicen nuevas actividades divertidas o hacemos un dormitorio aburrido o hacemos un dormitorio divertido para que los sims cuando se aburran puedan ir mira sabes que se me ocurre que como el baño está conectado con el dormitorio podemos hacer el baño aburrido con el más estricto sentido de la palabra y luego en la habitación podemos hacer algo divertido para que los sims cuando estén aburridos puedan ir y entretenerse que le voy a poner hasta la ducha está más simple y más aburrido imposible este baño con este lavamanos que tiene las cosas de limpieza unas toallas grises y ya no le voy a poner nada más sin embargo vamos a intentar hacer una mezcla del gris y el morado y poner cositas que sean divertidas me gustaría poner del juego básico una cosa que da mucha diversión y que nunca suelo poner la alfombra de juegos tiene diversión 10 vamos a ponerle esta camita que tiene morado y gris con estas mesas del pack de pastel pop en este lado le voy a poner la televisión nueva del kit de fiestas que tiene las luces led súper chulas justo debajo un mueble de televisión y le apoyamos una consola vale la diversión no tiene que ser solo con cosas tecnológicas aunque en mi caso es principalmente eso lo que me parece divertido pero voy a buscar más cosas que den buena diversión pero por ejemplo un piano sólo da 3 esto da solo 2 esto no da diversión por eso pensé mucho en este objeto ya que te da 10 puntos una tablet otra cosa que también quedaría bien es una estantería como ésta tiene una forma así parecida a la de la mesa podemos intentar combinarla ya que los libros también son muy divertidos también las plantas yo no sé si esto da diversión nos cabe aquí algún cuadro así tus sims pueden mirarlo y creo que eso también le sube la la diversión hace tiempo que no uso este altavoz del pack de diversión en el patio y me acabo de acordar gracias al altavoz que le podemos poner un micrófono también que tiene un 4 de diversión la lámpara está de el pack de stranger bill me parece muy divertida solo le tengo que cambiar el color al morado y bueno ni tan mal yo creo que esta habitación tiene todo lo que tú sí necesita para pasar un buen rato lo único que tengo que comprobar es que pueda llegar sin ningún problema puede dormir en este lado de la cama puede dormir en el otro y vamos a ver si puede jugar no ahora sí en esta orientación puede jugar sin problema no me digas que no está muy guay aquí se puede ver en el espejo jugando ni tan mal vamos a ver qué nos toca en la última habitación ya nos tocó atemorizada y quería que nos tocará asco vamos a ver incómodo a ningún simple gusta sentirse incómodo y agotado asegúrate de que las necesidades de tus sims estén bien satisfecha incómodo puede ser por mil cosas en los sims por una habitación fea por no comer por no dormir por tener muebles incómodos que no le hagan descansar por no ir al baño por no tener cualquier necesidad cubierta ya tu sim se va a sentir incómodo por ejemplo los sims si están en una habitación sin paredes ni suelo se sienten incómodos lo que se me ocurre para este dormitorio es no poner paredes ni suelo sino que se ve así inacabada desagradable incluir algunas decoraciones que sean que te produzcan incomodidad y sobre todo no poner ni un solo mueble que satisfazca necesidades por ejemplo no poner cama no poner nada de entretenimiento sino que tu sim llega ahí y ya se quiera ir de lo incómodo que se pueda sentir si hay basura tus sims se sienten incómodos vamos a poner algunas manchitas por aquí como mesita de noche podemos utilizar esta del juego básico que a mí en lo personal me gusta pero que no se ve muy cómoda siento que te podría golpear con las esquinas para dormir mira lo que vamos a hacer no es funcional por eso lo estoy haciendo vamos a dos sillas y la vamos a poner una frente a la otra porque dime que no has dormido alguna vez en la vida entre dos sillas viéndose yo creo que todos hemos dormido alguna vez en una situación así que te quedas con el cuello súper dolorido que está súper incómoda que te vas escurriendo por el hueco de las sillas nos ha pasado y lo sabes dormir aquí tiene que ser súper incómodo basura me da un poco de pena porque la casa está súper bonita está todo saliendo genial tú sabes que la construcción mía siempre tiene que tener alguna cosita rara mira podemos ponerle también platos de comida ya gastaba esta tableta no funcional por ejemplo esto en vez de ser un armario funcional en el que tú si guardas la ropa pues está ahí todo dañado y realmente si me estoy sintiendo un poco incómoda haciendo esta habitación yo soy muy escrupulosa la verdad vamos a ver si esto surte efecto y se siente centrado me lo puedes explicar a vale ya se siente incómodo debe ser que hay algo por aquí que transmite las la emoción de ser a claro estaba en la planta abajo y por eso se sentía centrado pero estando en esta habitación ya se siente incómodo aquí no podría satisfacer ninguna necesidad porque no se podría sentar en esta tablet no la podría usar me puedes contar si quieres cuál ha sido tu habitación favorita en este reto yo me gustó muchísimo el exterior la verdad las maletas ocultas la llave te vas de las piedras las cámaras y luego te diría que nostalgia me gustó también un montón y cuál ha sido la que menos te ha gustado a mí sin duda la que menos me ha gustado por motivos obvios es la de incomodidad este me siento incómoda haciéndola y mirándola esas son mis sensaciones me gustaría saber cuáles son las tuyas con respecto a este vídeo si te lo has pasado bien si te animas a recrearlo si ha visto la película ya y me la quieres contar yo seguramente iré cuando pasen un poco los días porque va a estar muy lleno el cine y a mí las multitudes me agobian un poquito espero que te haya gustado este vídeo si es así me lo quieres dejar en los comentarios sabes que siempre te estoy leyendo muchas gracias por todo tu amor por todo tu apoyo de verdad que eres súper importante para mí sin nada más que añadir yo me despido muchísimas gracias por tu tiempo sabes que lo aprecio un montón te mando un abrazo muy muy grande donde quiera que estés y yo te veo en un próximo vídeo chao